Hablemos de inteligencia artificial, hablemos de Apple porque recientemente acaba de anunciar su producto en este sector y hay un par de proyectos cripto que podemos conectar directamente, indirectamente con Apple y con inteligencia artificial. Apple nombró su producto de inteligencia artificial, Apple Intelligence y básicamente es un producto un poco más avanzado que Siri o la Siri tradicional. Ahora sí que integraron diferentes capacidades que tienen otros modelos de inteligencia artificial, como por ejemplo lo que es el entendimiento del lenguaje. Todo lo que es el lenguaje, leer textos, leer imágenes, todo esto que hace la inteligencia artificial bastante bien. Empezaron a integrarlo con su nuevo producto, su nueva versión de Siri, que bueno, como les menciono, al final del día su inteligencia artificial la llaman Apple Intelligence. Puedes hacer un montón de cosas, la verdad es que las puedes hacer con diferentes inteligencias artificiales ya, pero todo esto va a estar integrado con el sistema de Apple, entonces vas a poder controlar muchas de las aplicaciones, muchas de las funciones que puedes hacer con tu iPhone y productos Apple, los vas a poder hacer con inteligencia artificial, ayudándote detrás de las escenas. Pero eso no es lo más importante de esta inteligencia artificial, amigos, yo creo que una de las cosas más relevantes de este anuncio de inteligencia artificial por parte de Apple es que acaban de hacer una integración con nada más y nada menos que lo que es ChatGPT. ChatGPT va a estar integrado a través de todas las plataformas de Apple, incluyendo iPhones, iPads y también computadoras. Esto está bastante interesante porque está generando una conexión entre la compañía de Apple y la compañía de ChatGPT. Ahora, esto no es necesariamente extremadamente bueno. La verdad es que hay personas que les preocupa este tipo de conexiones, sobre todo porque OpenAI, personas como Elon Musk, que de hecho fueron de los fundadores de esta compañía de OpenAI, dicen que están ahora sí que robando muchos datos, ya saben que los datos son el petróleo digital, así hacen dinero las compañías como Google, Facebook y demás. Y esto le preocupa tanto a Elon Musk que si Apple integra OpenAI al nivel de sistema operativo, todos los dispositivos Apple van a estar prohibidos en sus compañías, en Tesla, en Twitter y en sus otras compañías SpaceX y demás. Dice él que es una violación de la seguridad, porque bueno, Apple obviamente no puede controlar la seguridad, la privacidad cuando le está dando los datos a una compañía que no son ellos directamente. Pero bueno, eso es algo obviamente que es muy peligroso. La inteligencia artificial tiene muchos beneficios, pero muchos peligros, como sabemos, como cualquier tecnología tiene beneficios y peligros. Pero ahí les van un poco las conexiones interesantes con proyectos de inteligencia artificial y poder computacional. Primero que nada, uno que posiblemente ya conocían es Render, amigos. Render es básicamente uno de los proyectos más grandes en cuanto al sector de infraestructura física descentralizada. Básicamente Render te permite hacer, como dice su nombre, rendering, utilizar poder computacional para modelos 3D. Y bueno, ahora sí que este poder computacional puede redirigirse a muchas funciones. Y de hecho, Render, ¿por qué les digo que tiene conexión con inteligencia artificial, con Apple? Podemos irnos aquí a un video que subió Apple en su canal oficial hace aproximadamente un mes, el 7 de mayo, donde anunció el nuevo iPad Pro y los chip M4. Y en este video, como pueden ver en la imagen, está mostrando un iPad que está utilizando una aplicación que utiliza lo que es Render, una aplicación que se llama Octane. Y en esta imagen podemos ver aquí en la esquina que está un logo. Y si no reconoces ese logo, es el logo de Render. Aquí mismo lo puedes ver. Entonces, esa es una criptomoneda que tiene conexiones con Apple directa, indirectamente, como les menciono. Ahí está mismo el logo en el video de Apple en la página oficial de Apple. No mencionaron directamente Render Network, pero como les menciono, hay productos que utilizan Render Network por atrás. No necesariamente se presentan como Render Network. Y Octane es el que mencionan en el video de Apple. Y bueno, otro proyecto que tiene conexiones con Apple Inteligencia Artificial, ahora con este último anuncio que acaban de hacer, es el mismísimo WorldCoin. WorldCoin, si no saben, es un proyecto creado por el fundador de OpenAI, por Sam Altman, que está muy enfocado sobre todo a un ingreso universal básico. Tal vez sabe algo de que los robots, la inteligencia artificial va a quitar muchos trabajos y está tratando de crear una solución para eso. Pero bueno, WorldCoin, como les menciono, es un proyecto que está directamente relacionado, muy relacionado con OpenAI. Y como les acabo de mostrar, Apple acaba de anunciar que va a integrar ChatGPT en sus dispositivos. Ahora sí que me parece que los usuarios van a poder decidir si lo usan o no lo usan. Como les menciono, hay algunos riesgos o preocupaciones en cuanto a la privacidad de OpenAI. Y de hecho, WorldCoin también ha estado metiéndose en medio en problemas con reguladores alrededor de diferentes países. Porque para meterte al sistema de WorldCoin, tienes que escanear tu iris. Y no muchas personas saben exactamente qué hacen con estos datos. Supuestamente escanean tu iris solamente para crear un hash, una llave única que está ligada a tu iris. Pero bueno, los datos de tu iris supuestamente se deshacen de ellos. Pero bueno, claramente que no podemos saber exactamente. Pueden haber puertas traseras, etc. Pero ChatGPT, tú lo vas a poder controlar cuando es usado con tu iPhone. Y van a preguntarte antes de que compartan cualquier información con ChatGPT. Como les mencioné, pues Apple va a estar dándole las llaves de tu data a un tercero, a una compañía que no es la de ellos, cuando esté sucediendo esta conexión. Pero al menos vas a tú decidir. Pero bueno, esos son dos proyectos que, como les menciono, podemos indirectamente o directamente decir que tienen conexiones con Apple y con el sector de inteligencia artificial. ¿Qué les parecen? Ahorita no ha estado bastante caliente el mercado de proyectos de inteligencia artificial. Ni siquiera el sector de altcoins, de monedas alternativas, ahorita ha estado sufriendo bastante. Pero esto podría dar la vuelta bastante pronto. Recuerden que solamente llevamos un año y medio aproximadamente desde que salió ChatGPT y todo el mundo se volvió loco. Imagínense en 3, 5, 10 años los avances y el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas cotidianas. ¿Ustedes qué creen que vaya a suceder? Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!